Hola que tal amigos, como están? Espero que este año que termine haya sido un buen año y desde Sábado Galáctico queremos hacerte llevar nuestro más cálido saludo a vos o por acompañarnos durante todo el año y desearte un buen comienzo del año 2013 y gracias por escucharnos sábado a sábado y te esperamos en la temporada 2013 para seguir sumando más oyentes, más amigos, más acústicos así que desde acá, desde Radio Galas, desde la ciudad de Chipolete y la provincia de Río Negro te saludamos donde quiera que te encuentres y te invitamos a que sigas acompañándonos a través de www.radiogalas.com.ar a través de nuestro Facebook que es Sábados Galácticos y desde acá un enorme abrazo y feliz año 2013